Aquí estoy con este trío dinámico. Mayreli es la paciente que acabó de entrevistar. Nilda es su abuela y Marcelo es su abuelo y han venido a acompañarla. ¿Ustedes han estado todo el tiempo con ella? Sí, casi todo el tiempo. Bueno, pues nada, lo que quería era que me explicaran, me dijeran cómo se han sentido ellos aquí como acompañante. Nilda, ¿cómo te has sentido? Cuéntame. Ay, por lo menos yo me siento muy feliz de que ella haya hecho tratamiento, porque se ve muy bonita ahora. Antes lucía más menuda, ahora se ve una muchachita más linda. Ella siempre ha sido linda, pero ahora se ve mejor. ¿Y usted, Marcelo, qué piensa? Muy bien, muy bien, porque la veo que... Que ha aumentado la personalidad. Claro, la personalidad, la personalidad. Me siento curioso, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo ustedes van a pasar? Ustedes, los abuelos, van a pasar por aquí a hacerse algún retoquito. Después, después. ¿Después? Sí, después que ya termine. Después que ya termine, vamos apoyando con él. Hay que mantenerse siempre muy joven. Bueno, pues hay que mantenerse joven, como dice Mayre Elis. Y usted también se puede mantener joven. Y solamente tiene que marcar 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetics Surgery. Gracias. Gracias a los tres. 3052649636. ¡Gracias!